Iván Granovski y Federico Pintos, que son los productores de Commander, que es una productora, una flamante productora creada hace dos años. Bueno, Federico Pintos estudió cine en el CIEBIC, y se empezó a desarrollar como productor con proyectos de Ernesto Baca y Karin Idelson. Fue largometrajes estrenados en el Bafisi, que además tuvieron proyección internacional. Al mismo tiempo, fue durante seis años jefe de redacción de la revista Haciendo Cine, en donde trabajó como curador de la sección del Wolfing Progress del Festival de Cine Independiente, de la Bafisi, y donde empezó a establecer vínculos con distintos productores audiovisuales, que, bueno, más adelante un ratito nos va a contar un poco en qué consiste eso. Al mismo tiempo, bueno, por otra parte, Iván estudió en la Universidad del Cine. Los dos estudiaron dirección, ¿verdad? Los dos estudiaron dirección. Los dos tienen un perfil tanto de directores como de productores. Iván produjo las primeras películas de Matías Piñeiro, películas que se realizaron de manera completamente independiente, con algunos apoyos de la Universidad del Cine, y después, así, como muy a pulmón. ¿Viola también? ¿Cómo? ¿Viola también? No, la parte exitosa de Matías Piñeiro es con otra productora. Y, bueno, además, bueno, produjo una película que se llama Accidentes Gloriosos, de Mauro Andrisi, que es una película ganadora en el Festival de Venecia. Y, bueno, los dos se encontraron en un momento, los dos estaban desarrollando proyectos audiovisuales, se encuentran en un momento y deciden emprender este proyecto que es Commander, que es lo que un poco vienen a contarnos ahora, además de qué tipo de estrategias son importantes a la hora de producir un proyecto audiovisual, y de también elaborar todo lo que implica el desarrollo previo a la concreción, a la realización de una película o de un audiovisual, televisivo, etc. Vamos a empezar viendo un trailer de una película que está dirigida por Federico Quintos y producida por Commander. Una película ya está terminada, está casi terminada la postproducción, y después charlamos un poco del proceso para llegar a hacer esa película. Hola, soy Fede Pintos y me dedico la vida a filmar. Fede considerarse un documentalista, pero por excepción, excepcionalmente, porque son algunas circunstancias bastante particulares las que hacen que esto pueda tener un formato de documental. Es una película que vengo filmando hace 10 años y... No sé si la palabra es tortuosa, pero sí dificultosa. La verdad que sucedieron... Bueno, en 10 años suceden muchas cosas. Es una película sobre un grupo de personas que se autodenominaron BJs o B-Showcase más de una generación. Hay amigos que me preguntan si esto es una obra de arte, y la verdad es que no lo sé. No lo sé, quizás no sé, no sé. Cualquier institución o cualquier espacio de la vida social puede ser leído a partir de cómo circula la mirada. Y una de las maneras de interpretar, por ejemplo, el poder es como una forma de mirar. Hay alguna forma de recuerdos, son los recuerdos visuales, son los recuerdos icónicos, son las imágenes que uno tiene de las cosas, que se impregnan en el cerebro de la misma manera que cuando uno está viendo algo. Estoy buscando un algoritmo, una secuencia que tenga un efecto preciso en la realidad de la mente. De alguna forma lo que estoy buscando es hackear el cerebro. Bueno. Que la disfruten. Gracias. ¿Queréis ver más? Generación artificial. Estreno 2000. Bueno, la primera pregunta entonces es que nos cuentes un poco cómo fue el proceso creativo de esta película y además todo lo que implicó en relación a conseguir los fondos para hacer la película. ¿Qué fondos conseguiste? ¿De dónde sacaste la plata? ¿Cómo la financiaron? Hola a todos. Hola. Bueno, esta película la comencé hace siete años, más o menos, y recién ahora la estoy terminando. Los motivos son varios, se los voy a pasar a contar. Lo primero es que cuando uno empieza un proyecto tiene que saber qué es lo que querés contar, qué es lo que querés mostrarle a la audiencia. Y lo primero que haces es escribir algo. Aunque sea mínimo, aunque sean un par de hojas, pero decir, bueno, este es el proyecto, a estas personas está dirigido, esto es lo que quiero contar, estos son mis intereses. Yo para esto tenía varios intereses, en realidad tenía como a todos estos amigos que eran VJs, que hacían visuales en boliches, en museos. Tenía esta persona que admiraba, que es el protagonista de la película, que es el jefe de curadores del Museo de Arte Moderno. Y me interesaban diferentes temas como la sociología, la neurología, y dije, bueno, vamos a tomar todos estos elementos que tengo a mi alcance y hacer algo. Me parece que esto es algo que está bueno para interiorizar y que tengan en cuenta que es, uno trata todo el tiempo de agarrar lo que tiene a mano y es algo que deberían hacer para encargar cualquier tipo de proyecto que uno tenga. O sea, si uno tiene a mano recursos, si tiene a mano cámaras, si tiene a mano amigos que se pueden copiar en hacer cosas, gente que puede ayudarlos económicamente, agarrar todo eso y empezar a hacer algo. En este caso, escribí, finalmente terminé escribiendo tres carpetas diferentes de la película con diferentes perfiles porque una cosa que tienen que tener en cuenta es el perfil a donde está dirigido cada cosa. Yo sabía que esta película, al ser como demasiado artística, si se quiere, no iba a poder estar apuntada al Instituto de Cine de Argentina. No es el perfil del Instituto de Cine, no financia este tipo de películas, entonces dije, bueno, ¿qué otro organismo me puede llegar a ayudar con esto? Y resultó que Mecenazgo podía llegar a ser eso. Yo sabía que los que seleccionaban Mecenazgo tenían un perfil más de curadores de arte, de cineastas más independientes o artísticos, y dije, bueno, este es mi perfil. Armé una carpeta para eso, después de reescribirla una y otra vez, hasta captar más o menos lo que quería contar, y la entregué a Mecenazgo. La seleccionaron para Mecenazgo, y lo importante es que desde esa carpeta hasta la actualidad, yo escribí 23 guiones de la película, 23 versiones diferentes de la película, y de esa carpeta que quedó en su primer momento, hay solo vestigios, solo como ideas sueltas que quedaron. Entonces, esto es importante también de pensar, porque el proceso creativo tarda muchísimo tiempo, en como, no siempre, pero en concretarse tarda mucho, y esto también está relacionado con la financiación. La financiación de las películas tarda bastante tiempo en desarrollarse, así que uno tiene que estar a la par, pensar el proyecto, ir acompañándolo artísticamente. Una vez que me seleccionaron la película, esa fue la primera instancia, fue como pasar ese filtro de 300 proyectos, y decir, bueno, seleccionaron estos 10, el miejo entre ellos, lo tengo que financiar ahora. Mecenazgo es una plataforma que lo que hace es, vos vas buscando marcas que te aportan un porcentaje de ingresos brutos, o sea, de lo que pagan de impuestos, a tu película. Entonces, ¿qué pasaba? A mí me seleccionaron el proyecto, pero no tenía, no tenía las marcas, no tenía nadie que me pueda, como, poner eso. Entonces, vuelvo a esta idea de, bueno, a ver, ¿qué recursos tenemos? Si cualquier marca te puede financiar, bueno, empecemos a preguntarle a nuestros familiares, a ver, ¿qué familiares tienen empresas? ¿Qué familiares conocen? ¿Qué hermano trabaja quizás como gerente de marketing de una empresa, como gerente de recursos humanos? Empezar a mandar como a tu mailing por Facebook, por cualquier lado, decir, bueno, a ver, ¿quiénes conocen marcas? Y ahí empecé, como este proceso de conseguir las marcas que me tomó cuatro meses, desde, pasé todo un verano, básicamente, con mucha tenacidad y perseverancia, hablando por teléfono con cualquier persona, un gerente de Movistar, desde, llegué a llamar a Movistar y desde la secretaria pasé al gerente de marketing, después de muchos intentos. Y finalmente lo terminé consiguiendo, terminé consiguiendo el financiamiento por el Banco Itabú, por YPF, por una empresa de tecnología que se llama External Market. Finalmente, de esas, la verdad que la única que fue por contacto fue la empresa de tecnología y después las otras por diferentes motivos, quizás una que le hablaba con otra, una que tenía una fundación de arte, entonces me podía conectar, empecé a armar como esta mini red de contactos hasta conseguir esa financiación. Ese fue el primer paso, tenía la plata, bueno, ahora había que salir a filmarlo, esa carpeta, ese proyecto que había iniciado una vez, ahora lo tenía que concretar. Cuando me puse a planear rodaje, dije, esto es infilmable, esto es imposible de filmar, tengo que empezar a encontrar otras cosas, esto no va a funcionar, empecé a escribir. La escritura, lo que tiene, la verdad que es algo que te conecta mucho con lo que uno quiere y es importante que ustedes escriban, sea lo que sea que escriban, no importa, como si es un diario íntimo, si son ideas, si es escribir algo en el colectivo, siempre es importante porque te conecta más con lo que uno quiere realmente contar y la verdad que es ganas esfuerzo, ganas tiempo escribiendo, porque es algo que es barato, solo necesitas sentarte en una plaza y escribir lo que querés hacer, en cambio de mandarte y hacerlo, que también es válido y también ha funcionado, pero en general siempre tienen algo boceteado, no existe el que salió nada más a filmar sin pensar nada. Y desde ese momento en que yo tenía la financiación, pasaron 23 versiones de guión y yo iba filmando y escribiendo, filmando y escribiendo, filmando y escribiendo hasta que llegué a un punto en el que tenía material y dije, bueno, voy a armar algo con este material, armé este tráiler. Este tráiler ya tiene tres años o dos años y también cambió mucho. No sé, este personaje que es como mi alter ego, que es un ensayista muy conocido y curador, ya no es más pedepintos, ya esta idea se diluyó y ahora es otra cosa, se creó una cosa nueva. Entonces, todo el tiempo va como cambiando y desarrollándose esa nueva idea y todo se debe a la escritura, a filmar, a montar después y esa transformación es clave porque es la que te permite no solo llegar a la hora que realmente uno quiere, sino también a entender mejor de qué manera uno puede conseguir fondos para eso porque una cosa importante de los fondos y que va a pasar para financiar cualquier tipo de proyecto es saber qué tipo de fondo están apuntando. No es lo mismo un fondo en Holanda que un fondo en Argentina, qué fondo de Argentina estás apuntando, qué fondo del exterior. Y para todos hay que analizar bien ese perfil que uno tiene. Como en mi caso, que yo sabía que en el Instituto de Cine no me iba a financiar la película, pero Mecenazgo sí. Después de esta introducción en relación a tu proyecto me gustaría que nos cuenten un poco en qué consistió y cómo lograron emprender el proyecto de la productora y un poco también que nos cuenten cuál es el perfil de la productora de Commander y sus objetivos. Fede y yo veníamos más o menos de lo mismo, de trabajar solos cada uno por su lado produciendo como independiente al mismo tiempo somos amigos y en un momento se dio que como que que empezáramos a profesionalizarnos y nos dimos cuenta de que profesionalizarse al menos en nuestro caso implicaba empezar a trabajar con otra persona y nada, y un poco lo que empezamos a ver es que nuestros perfiles eran muy parecidos tenemos gustos cinematográficos similares o al menos en lo que respecta a que nos gusta el cine a veces un poco más producturista que el habitual y y somos productores yo digo muchas veces que somos productores cinéfilos o sea, somos personas que van a tratar de hacer cine para vivir van a tratar de armar su productora van a tratar de ser entre muchas comillas empresarios con el cine pero sin olvidarse que somos unos enfermos por ver películas que vuelven absolutamente locos a hacer películas también y entonces eso es lo que nos dio la pauta de que teníamos que armar una plataforma que no fuera como las usuales que hay acá al menos en Argentina o en la región que es que si uno es una productora tiene que ir y producirse si uno es una productora básicamente es una dupla o un grupo de personas no sé que se relaciona con cine y eso implica que uno puede producir y que uno puede estrenar cine y que uno puede generar plataformas audiovisuales para otra cosa no sé estamos armando un proyecto que tiene que ver con obras de teatro y con internet y con audiovisual pero lo audiovisual ahí por ejemplo es solo una herramienta que nos linkea las otras cosas y y nada porque algo que teníamos en común es que considerábamos que en el interín de entre hacer una película y otra y otra que es algo que como ustedes saben quieras hacerla completada o no lleva tiempo poder hacer poder estar relacionados al cine de todos modos entonces por ejemplo empezamos a estrenar hace un mes cine brasilero acá no por la fiebre mundialista sino porque justo tenemos relación con Brasil y tenemos amigos y colegas allá que no llegaban mucho a los cines acá entonces por ejemplo así como nosotros tuvimos el norte de empezar a producir películas más difíciles o más o menos amables si se quiere tanto con el público como con la financia con las instituciones también empezamos a querer ocupar el lugar de distribuir cine que nadie distribuía no porque sea malo sino porque los riesgos económicos siempre son muy altos y logramos tener una plataforma con unos sponsors con un pequeño dinero de acá y con amigos de allá y qué sé yo y de golpe estamos estrenando cine brasilero que es el gigante de nuestro continente y que nadie lo estrenaba y que producen mucho más que nosotros pero igual sigue siendo el norte de esta productora relacionarse con un cine un poco más diferente y lo que tal vez podemos mostrar es el trailer de Sonidos Vecinos que es la próxima peli brasileña que vamos a estrenar acá que van a ver que no es algo tan usual o al menos de los cines comerciales si bien está bueno que no es que no es así ¿Vale, pô? ¿Vale a hablar de verdad? ¿Y este hombre de verdad está correcto con seguridad? ¿Vale a brincar en chave mejor que el señor? ¿Vale a hablar de verdad? 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 que es la coproducción oficial y la producción asociada. La coproducción oficial es cuando se relacionan los estados. O sea, cuando a mí me da plata el Inca, por ejemplo, y también el Instituto Francés, que es el caso de una película que nosotros tenemos, que es un documental, de un director argentino que vive en Francia y que viene a filmar acá. Y en ese caso uno tiene subsidios de ambos estados y cooperan mutuamente. Y entonces uno podría decidir que es una película argentino-francesa. Y después están las producciones asociadas, que es cuando básicamente no están de por medio de los estados. Y por ejemplo, no sé, viene un italiano y me dice asociémonos porque quiero que la postproducción la hagas vos en Argentina porque es más barata. O al revés, o porque yo sé que él puede aplicarme a un fondo en Italia, que no es estatal, y me va a cubrir mi postproducción en Italia. Por decir mil cosas. Las coproducciones, que es algo que decía en la otra charla, hace una hora, nada, como si bien todo lo que dijo Fede es válido en cuanto a las carpetas y qué sé yo, que es con lo que uno tiene que iniciarse, sí o sí. Pero con una idea, después con un tratamiento, posiblemente con un guión, y después poder traer a un productor, si es que no tenés un socio, si sos solo un director, traer un productor para que a ese guión, a ese tratamiento, a esa idea original, le dé la forma, pero también piensa en la estrategia y piensa si las colaboraciones internacionales son importantes. Porque por ejemplo, todas las películas que van al Festival de Cannes, en algún punto de secundario, si son grandes y chicas, o si son buenas o malas, pero es muy importante que siempre haya un francés, por ejemplo, involucrado. No siempre, pero ayuda. Entonces, uno, entonces, digo, y Alemania, por ejemplo, que tiene el Festival de Berlín, que es el segundo más importante, digo, también es un país importante siempre para involucrarse, uno como el latinoamericano. Entonces, ahí a veces, por ahí vos no pensás en si te dan plata o no te dan plata, y vos pensás en que tenerlos aliándose al proyecto te permite una mejor ventana internacional después. Y todo eso uno lo genera en algo que se llama los encuentros de coproducción, que a veces son tanto o más importantes que los fondos de financiación internacional, que es básicamente yo voy con mi proyecto y voy aplicando, y tal vez me invitan a Roma, a los encuentros de coproducción en Roma, que van 10 latinoamericanos y te sentás durante 4 días en una mesa como esta, fijo, con el nombre de tu proyecto, y pasan 15 coproductores por día, por esa mesa. Y es una locura, porque en 3-4 días tuviste reuniones de media hora con 45 personas, y es muy agotador, pero si esos 45, hay 5 con los que vos podés seguir hablando, ya está, hay un montón de posibilidades, y así se empiezan a abrir las coproducciones. Y los casos que tenemos nosotros ahora, nosotros vamos a filmar, tenemos esta peli que ya se hizo, que es coproducción con Francia. Vamos a filmar una película en Bolivia, con la cual es Boliviano-Argentina, que estamos consiguiendo nosotros el financiamiento allá, y como justo Bolivia, por ejemplo, con Bolivia es todo mucho menos oficial, porque es un país que no tiene tradición cinematográfica. Entonces nuestra asociación no es solo de ver si les conseguimos plata acá o allá, es básicamente también darle nuestra, como nuestra gente en algún punto. Y o siempre en las coproducciones hay mucho eso, cuántos argentinos y cuántos extranjeros. Y uno entonces, no sé, cuanto más saga argentino, más puntos tenés dentro de esa asociación. Y la de Bolivia es mucho más una producción asociada privada. O tenemos otro proyecto que es una película que se llama Donde mueren los elefantes, que es un director brasilero, un director argentino, que filman en Israel, pero con plata argentina. Es un quilombo. Es como, parece la que nos tiene que iniciar la ONU porque tenemos demasiados países involucrados. Y a la larga, como que es volver al corazón del cine independiente, que también es nuestro norte siempre, que es la idea de que para cada proyecto vos tenés que armar tu sistema específico. O sea, la gracia del cine independiente es que no tenés ningún tipo de parámetro, no tenés ningún tipo de regla. No tenés que estar obsesionado por romperla, que ya están establecidas, pero tenés que crear tu propio arreglo. Entonces, cómo uno va a financiar una película entre dos tipos de otro país, en un país que es como Israel, que es difícil, que está en el otro lado del planeta, con plata argentina. Esto, un quilombo, que uno casi que no sabe por qué lo sigue logrando. Pero en parte porque tiene una carpeta fuerte que hace recorrer tanto por los fondos de acá, como por los extranjeros, y gente que pueda hacer mover esa carpeta. Porque siempre tener un socio francés, por ejemplo, hace que tu carpeta el francés se la lleve. Si no, estás dependiendo siempre del mail y no sirve. Entonces, es un poco eso. Algo importante me parece también es que uno escucha esto y dice, bueno, estoy muy alejado de esto, de estos fondos, de conocer a estos productores de afuera, establecer contactos con Roma, París y algún otro país para hacer eso. Pero la realidad es que todos esos fondos están en internet, chicos. Es como, ustedes ponen fondos de cine o film founds en Google y le aparecen páginas donde hay listado de fondos. No, perdón. Y una cosa muy importante es que al ser argentinos, como somos considerados un país emergente, todos los europeos y todos los países que tienen plata en el mundo quieren invertir en el arte de los países más desfavorecidos. Entonces, los argentinos, por ejemplo, podemos presentar absolutamente todo. Estamos habilitados para todo porque supuestamente necesitamos plata. Y esto es importante porque, entonces, no hay excusas en algún punto. O sea, es solo hacerlo. Es solo estudiar un poco qué fondos existen, qué perfil tienen, de qué manera se fijan en ese perfil. Ven a quiénes apoyan. Leen la sinopsis o leen qué tipo de proyecto es, sea un proyecto web de teatro, de cine, de lo que sea, de radio, de periodismo. Ven el tipo de perfil de a quiénes le dan plata y ven si es para ustedes o no es para ustedes. Si no, para ustedes siguen con otro. Y ese lo anotan o hacen algo. Y así con cada uno de ellos. Y después se fijan, digo, si hay algún proyecto que les interesa y que les parezca que va con su perfil, se fijan quién es el productor de ese proyecto. Quizás es un alemán. Y le mandan la carpeta a ese alemán por Facebook. O sea, como que no hay tanta historia en eso. Toda la gente está buscando proyectos y está viendo de qué manera crea puentes con artistas de otro lado. Así que es fijarse los fondos y contactar a la gente. Volviendo un poco más a la Argentina, aunque en realidad justamente lo que dicen ustedes, que desde acá podemos pensar hacia allá. Me interesa que nos cuenten un poco la experiencia que tienen con dos fondos nacionales. Uno que es la ley de mecenazgo, un poco nos contaste vos recién. Y otro es el Instituto de Cine. Tienen películas que están subsidiadas por uno y otro fondo. Y me gustaría que me cuenten cuál es el vínculo que establece un productor con el fondo, qué tipo de instancias tienen que atravesar desde la primera presentación de la carpeta hasta el cierre final. ¿Puedes contar también la película que está empezando a reproducir la semana que viene? Bueno, acá no sé bien si alguno quiere estudiar cine o quiere estudiar televisión, pero, por ejemplo, el Instituto de Cine tiene varios modos de financiarte proyectos, sean de cine o sean de televisión. Siempre a partir de una carpeta, esto es como clave, o sea, siempre van a tener que en una carpeta decir qué es su proyecto, a dónde está apuntado, qué quieren contar con esto. Y cuánto les va a salir totalmente. Una vez que tienen eso pueden entregar a cualquier fondo, sea el Instituto de Cine, sea la ley de mecenazgo. El Instituto de Cine, por ejemplo, tiene dos financiamientos, que nosotros en este momento con dos proyectos diferentes tenemos los dos. Uno es a través de subsidios y el otro es a través de concursos. A los concursos puede exceder cualquiera, así que es cuestión de presentarlo. O sea, no importa que tengan experiencia o no tengan experiencia. Por ejemplo, la película que estamos arrancando la semana que viene es de un actor. Nunca había hecho cine, escribió un guión que está bueno, lo presentó al Instituto y nos dieron el dinero. Nos dieron dos millones y medio para hacer la película y la estamos arrancando la semana que viene. Y era alguien que no tenía experiencia en cine. Que había actuado en teatro, que tenía un poco de experiencia, se mandó a escribir un guión y finalmente lo seleccionaron. Y con la televisión es lo mismo. O sea, la televisión ahora, desde que existe la televisión abierta, la TDA, también hay proyectos que son sin experiencia que escribís un programa de tele, lo mandás y te lo seleccionan y te dan dinero para que lo desarrolles. Después, obviamente, tenés como responsabilidades legales. No podés no asumir ese compromiso, lo tenés que terminar a tiempo y forma. Pero una vez que estás ahí embarcado, es fácil de hacerlo. Así que me parece que no se tienen que desalentar si ven al Instituto como un edificio burocrático del Estado. Si no, digo, hay gente que está ahí y hay que aprovechar esas herramientas que te da de financiamiento para poder lograr lo que uno quiere. Con la ley de mecenazgo pasa lo mismo. El tema es que es un poco más complicado porque la ley de mecenazgo es un poco lo que les había contado. Es a través de marcas. Entonces, uno tiene que tener contacto con esas marcas. Uno tiene que poder tener cierto conocimiento de que tiene que salir a buscar esas marcas. Eso es muy diferente. Pero cualquiera de los dos métodos es válido de financiación. Bueno, con respecto al INCA, hay que… O sea, el proceso es de escritura. Uno va a tener que escribir mucho y mucho ese proyecto para que lo seleccionen. Una vez que entre ese proyecto, entra una comisión de jurados. Que uno cuando tiene varios años haciendo lo mismo, ya esos jurados son tus amigos. O sea, hay gente que los conoces, que los viste en festivales, viste sus películas anteriores. Entonces, hay como un seguimiento que hay por ese lado por los jurados. Pero, finalmente, no es más que entrar a un concurso y que elijan tu proyecto entre de 100, elijan 5, en otra instancia y elijan 10. Y una vez que lo tienen seleccionado, ahí empieza el proceso de financiación. Depende mucho. Por ejemplo, esta película que estamos haciendo ahora, que les contaba, es un concurso. Entonces, al ser un concurso nos dan el dinero pronto, lo financian. Nosotros, en pocos meses, ya salimos a filmarlo. O sea, el lunes empezamos la reproducción y ya en cuatro semanas empezamos a arrancar. Pero, por ejemplo, el otro documental, La Madre de los Dioses, que es un sistema de subsidio, tarda más. O sea, tiene que haber partidas del Estado donde te puedan dar dinero. Y en eso, nosotros salimos a filmarlo con nuestro dinero y después empezamos a recuperar esa plata de parte del instituto, porque a veces los tiempos son tan largos que hay que aprovecharlos de alguna manera. ¿De qué manera se aprovechan? Se aprovecha reescribiendo el proyecto, pensándolo un poco más, yéndose a investigar, consiguiendo otros fondos, hasta que uno pueda lograrlo. ¿Puedo explicar algo? ¿Puedo explicar algo? ¿Puedo explicar algo? ¿Puedo explicar algo? ¿Puedo elaborar un diseño de producción? Difícil. O sea, hay como... La verdad, el diseño de producción es algo que no se presenta. Ok. Sí, claro. Hay dos modos de tomarlo. El diseño de producción puede ser la estrategia general. Básicamente, cuando a mí me lleva un guión, o cuando, bueno, yo genero un guión, un proyecto con mi socio, ponele. Es, en base a cuánto yo creo que sale, ver cómo busco esa financiación, si necesito cierto tipo de aliados y socios, si necesito un año o dos para escribirlo, pongo, marco el cronograma. Básicamente, es como plantearse todos los objetivos cronológicos que uno quiere para esa película, soñar un poco y decir, yo quiero que mi película se dé en el Festival de Berlín en el 2016. Entonces, para eso, necesito presentar a un encuentro de coproducción donde yo sé que van alemanes. Entonces, en enero puedo tal vez asociarme con un alemán para filmar durante el 2015 y estrenar en el 2016. Eso es un diseño de producción de un modo. Después están las cosas mucho más concretas que a veces te pide, de hecho, creo que siempre te pide el Instituto de Cine, por ejemplo, que es los datos que a alguien que lee la película le permite mensurar. O sea, por ejemplo, un diseño de producción básico es que yo digo que mi película se filma en cuatro semanas en estas locaciones con esta cámara y con esta cantidad de personas, nada más. Pero, al menos, te permite, a vos que no estás involucrado con la película, en saber su escala. Es muy importante como lo del diseño de producción porque, qué sé yo, sabes dónde estás parado. O sea, si no, después terminas garceando y te terminas saliendo mal. Qué sé yo. Es como una parte, no es una parte burocrática, no es una parte que tiene que ver con la carpeta en sí, pero es una parte que el productor tiene que saber. Y si el director lo sabe, también está bueno. Porque está bueno que todo sea como un acuerdo entre director y productor de, bueno, vamos a hacerlo en tres años, vamos. Y que en el medio ninguno quiere hacerlo en uno. O que tampoco el productor quiera hacerlo en cinco. Entonces, nada, eso que es básicamente el diseño de producción. Es algo como muy esencial y algo muy divertido, inclusive. Porque es el momento en el que, básicamente, vos tirás toda la carne al asador y pones todo lo que querés y todo lo que soñás y todo lo que fantasías. Y bueno, después vas anulando los sueños. Este no se cumplió, este no se cumplió, este no se cumplió. Pero algunos se cumplen y vos la vas rearmando. Pero básicamente, sí, eso es como una lista de fantasías que vos querés cumplir con tu proyecto. Y bueno, si las cumplís, venís acá a decirles a ustedes tal vez cómo cumplir. Sí, abrimos la fase de acción. Es una buena pregunta porque cambió tanto. La verdad es que al principio se había tomado como una instalación, en realidad. La idea no era hacer una película sino hacer una instalación en una fábrica y filmar esa instalación y que de ahí salga la película. Entonces, de por sí estaba planteado como de otra manera y se fue transformando en una película a medida que fueron pasando los años. En ese momento, el diseño de producción que teníamos era muchísimo más extenso en cuanto a los fondos y nos fuimos dando cuenta que, en realidad, no había forma de que nos financien este proyecto. Que eso también es... hay cosas que son importantes saber. Que hay proyectos infinanciables. Como no hay forma de que un fondo te dé algo. Porque, en general, lo que pasa es que no entienden el proyecto. Y a mí me pasó con este proyecto que ni yo lo entendía. O sea, es un proyecto que es muy complejo porque filmé en VHS, filmé en MiniDB, filmé con 17 cámaras diferentes, con mixers. Entonces, lo fui comprendiendo a medida que fue pasando el tiempo. Entonces, eso lo notan los fondos cuando vos estás perdido. Cuando no sabés bien en una carpeta qué poner. Estaba bien escrita la carpeta, estaba prolija, estaba diseñada y todo. Pero no había forma como de que ciertos fondos entiendan eso. Y además de que, cuando no tenés experiencia y estás por hacer un proyecto raro, es más difícil también que confíen en vos los fondos de afuera. Pero, finalmente, yo creo que, viéndolo ahora en retrospectiva, todo se basa, en realidad, en esa carpeta. Si la carpeta está clara, se financia. Pero, en general, pasa que hemos hecho películas que no conseguimos fondos de ningún lado. O sea, no había forma de conseguirlos, salvo como apoyos institucionales pequeños, que nos dieron cámaras o cosas. Y que después, no sé, gana Venecia, gana el festival de Venecia. O entra al festival de Cannes. O hacen un recorrido por un montón de festivales y ganan premios. Y, al principio, no hubo forma de diseñarlo. Por eso, en un momento tuvimos que, con ese dinero que teníamos de mecenazgo, decir, bueno, ¿de qué manera podemos capitalizar esto? Es poco dinero, ¿de qué manera lo podemos capitalizar? Bueno, yo tengo todos estos amigos que trabajan en cine y a los cuales yo, no sé, por darles otros trabajos como que están subsidiados por el instituto, les puedo pedir el favor de que hagan esto gratis. Le copa a alguno más el proyecto y empezamos a armarlo. Y dijimos, bueno, se hace de esta manera, se hace independiente. Algo importante que está bueno saber de los fondos de afuera. De acá no tanto, pero como plantear a veces una película, que es que uno habla mucho del desarrollo y del diseño y de tener encuentros con gente y viajar antes y qué sé yo. Y a veces hay otras movidas con la movida del work in progress, de presentar algo ya hecho y ahí buscar el financiamiento, que está bueno también. A veces, con una película infinanciable, uno puede decir, bueno, chau, tipo, voy, la hago, pero, no sé, si tengo que pagar a la gente mejor de lo que le pagué, bueno, busco la plata con la película ya hecha, en vez de con un guión. Porque hay veces que, digo, es difícil escribir un guión. Entonces, tal vez uno tiene que entrenar más su parte de directo, no sé, pero a veces está bueno entender que hay todo un camino que es posterior, tal vez. Tampoco se trata de hacer una película como si fuera una milanesa y es posible estrenar la milanesa porque te va a ir medio, va a ser duro, pero qué sé yo. No, y también es importante como marcarse los objetivos que uno tiene con cada proyecto. Por ejemplo, yo con este objetivo, con esta película, sabía que mi objetivo, en definitiva, era como poder establecerme como artista y como realizadora y eso era lo que buscaba. Entonces, sabía que no me iba a dar dinero, sabía que no iba a generar dinero a priori la película, pero sabía que el proyecto estaba bueno y, por ser tosudo, lo seguía haciendo. Y es lo que va a pasar. Ahora voy a ver la película, la ve gente en la cual confío y dice que está buena, pero no hay más que tener confianza en uno mismo. Bueno, vamos. es un poco incorrecta para decirlo en una institución educativa pero a veces hay que mentir un poco o sea como hay uno nunca puede cambiar su película es un estrés muy grande sobre todo para el que la escribe si vos empezás a cambiar la cosa más artística del proyecto según a quien se lo presentás es muy difícil pero sí como que vas a veces inventando un par de enfoques nuevos porque decís no sé desde yo por ejemplo ¿cómo? un poco, no sé por ejemplo hay un fondo holandés que uno sabe que su perfil es más es como muy latinoamericanista ¿no? y como muy social y son como europeos del norte que miran a los latinoamericanos del sur y les interesa que uno les venda un poco la miseria regional y qué sé yo y es un garrón porque a veces uno tiene ganas de hacer una película normal comuní corriente y no tiene ganas de hablar de uno mismo pero entonces hay por ejemplo en vez de hacer hincapié en el guión haces hincapié en la parte social de tus personajes o en las locaciones hay muchas veces que por ahí no sé vos filmás en las sierras de Córdoba y bueno y tal vez digo la carpeta la tenés que enfocar hablando de cómo son las sierras de Córdoba porque querés impresionar un poco a ese holandés ahora se la presentas a un norteamericano y bueno habla más del guión es como elegir el foco y con lo que decía un poco de la mentira es un poco eso a veces no mentir el foco pero sí tal vez encontrar como otro camino que no era el tuyo para que otro lo entienda claro dibujarlo un poco claro pero pasa muchas veces y de hecho es común que pase que en esa cosa de ir inventando focos para que te convenga digo para que salga todo bien te terminás autoconvenciendo a vos mismo y por ahí decís uh tipo mi película tiene que mostrar mucho más estos paisajes y vos por ahí no querías te hacías medio loco no queriendo hacerlo y al final lo terminás haciendo por la presentación las presentaciones de las carpetas y la mutación de esas carpetas hace que los proyectos se enriquezcan muchísimo entonces por ahí te dicen todos que no por ahí no levantaste un solo mango de ningún fondo pero tu carpeta cambió mucho la película que nosotros tenemos en Bolivia hace un año era una cosa que era totalmente inlegible era una idea de un director que es un demente que filma muy bien pero dijimos bueno tipo Fede la agarra que es un muy buen guionista Fede la agarra y la empieza a perfeccionar y qué sé yo y presentamos acá y sale mal pero después nos terminamos dando cuenta de que es por este otro lado y recién hoy un año y medio después de que ese proyecto comenzó tenemos financiación y lo vamos a firmar y vos agarrás el proyecto y el que fue hace un año y medio y no tiene nada que ver y a veces fue por los nuevos enfoques que uno le dio pensando en a quién se la daba pero vos decís más allá de la intención de la productora o decís como del gusto personal o que no te quedó otra decisión no sé a mí me parece a mí me parece y tal vez a ustedes a la generación de ustedes les pasa aún más pero nosotros un poco nos criamos en el momento en que todo empezaba a cambiar y se empezaban a limpiar mucho más las diferentes artes y la situación del link que tiene un arte con la otra hace que te pongas a mezclar y de esa mezcla sale un poco el cine independiente digo por ejemplo este director con el que yo trabajé varias veces que antes nombrábamos que es Matías Piñeiro es alguien que es un director de cine puro pero con todos actores de teatro o que plantea obras de Shakespeare de un modo muy diferente entonces a mí me parece que la relación con el cine independiente es un poco porque en nuestra generación empezó a darse lo que hoy es totalmente usual que es que todo esté medio mezclado yo creo que va por ahí se estrenó hace tres días en Suiza pero no y acá se va a estrenar en el oficial en el que viene pero no estuvo en Locarno sí, sí en Locarno hace tres días y ahora va un par de festivales más pero sí fue una elección del cine independiente yo creo que estar en contacto con los contemporáneos es algo importante y no podríamos nosotros en este momento estar haciendo el cine que se hacía en los 90 tenemos que hacer el cine que nos corresponde el cine que es de este milenio y antes otra cosa que hicimos en la otra charla no sé no sé antes en el pasado el cine estaba mucho más relacionado a lo que era una forma de entretenimiento porque no estaba tan teorizado antes no existían las escuelas de cine pero Fellini no estudió cine está bien justo Fellini es un caso bueno estoy pensando como en gente que no estudiaba cine y que lo que pensaba era en hacer un entretenimiento digo así nace Hollywood con sus cosas buenas y con sus cosas malas y algo que nos pasa ahora también es que todo está mucho más teorizado cada vez más digo ustedes son de un colegio secundario y están escuchando gente como nosotros ya eso es muchísimo entonces eso hace que que cranees mucho más las cosas como una obra de arte y que no las pienses tanto como algo de entretenimiento por eso digo estamos en un país en el que el cine del autor es fuerte dentro de todo el independiente a veces es muy difícil saber lo que es el cine independiente el cine independiente puede tener tres millones de pesos no lo sabés no es que es con más dinero con otro o de un estilo de otro pero siempre hay como un autor muy expuesto es como seguir la obra de un artista es como la pintura es eso es algo que es eso nada alguna otra pregunta otra pregunta alguien allá alguien tiene una pregunta ¿quién quiere estudiar si está muy básico o algo audiovisual ahí 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 levanten las manos ¿verdad? hay un montón ¿no? entonces tienen preguntas ¿Lara Francetti levanta la mano? sí esa chica por ejemplo es hermana de un gran asistente de dirección le voy a decir y un muy buen director que se llama que se llama que se llama como es esto bueno y cine tv o qué fotografía fijo o fotografía para cine bueno voy a hacer algo bueno y algo que decí que suena muy tonto pero es increíblemente básico vieron que uno para poder escribir bien está bueno haber leído bastante libros para el cine es básicamente lo mismo el que no vio cine o ve o que o que empieza a ver o chau porque sí es muy importante es la mitad digo que el cine es importante o no no sé pero ver cine es muy zarpado es muy tonto yo sé pero realmente como hay que ver y hay que investigar y yo sé que hoy en día las series tal vez a muchos les copan y están muy buenas pero hay algo de entender lo que es condensar la narración en una cosa más pequeña que está nada que está bueno o sea tengalos siempre como algo muy fijo ver películas todo el tiempo que puede es un buen modo de pasar el tiempo libre y la investigación es clave me parece también porque uno puede gustarle una película a la cual piensa que nunca puede llegar a ser no sé por decirles algo volver al futuro por decirles algo pero el director de volver al futuro si vos empezás a notar a investigar sobre sobre ese tipo de películas te das cuenta que son películas que están basadas casi íntegramente en su estructura dramática a películas más viejas como que es yo vivir que es una película de los 40 y lo notás cuando empezás a ver cine empezás a ver esos linkeamientos entre una película y otra más vieja entre no sé vos ves las series y las series no están creadas de la nada están creadas porque se basaron en esto en esto en esto y en esto exacto siempre es ir juntando cosas que uno tiene a su alcance y que va investigando sea para financiar los proyectos sea para escribirlos o sea para lo que sea uno tiene que ir investigando y sacando cosas de su alrededor ¿alguien más o una pregunta? bueno entonces les agradecemos mucho aplausos gracias aplausos 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 aplausos